Y con mucho sentimiento, allá para Evelyn Naranjo, escúchalo Y los amigos de siempre y para siempre Y a los olvidados en España, Italia y Estados Unidos, allá voy Es, 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 eso Allá para Caritos y Ceballos, el líquido maestro ¡Ey, ey, 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 eso! Tribu, tribu, siete, tu nuevo sabor Con mucho sentimiento, para todos los olvidados, donde quiera que se encuentren, te lo digo yo Mi vida no es como la ves, mi vida no es como la ves Me ven feliz y no lo es, no tengo novia como ves Será Lucía no lo es, será Rosita no lo es Hasta pastora España se ve, hasta pastora España se ve La gente piensa que no es, la gente piensa que no es Soy un payaso ya lo sé, soy un payaso como ves Yo no soy guapo ya lo sé, tampoco veo como ves Estoy sufriendo solo por vos, estoy sufriendo solo por vos Y sube la temperatura al máximo Con los amigos más queridos en el acto ecuatoriano Te lo digo yo Y para que lo goce La chica de los ojos cuadrados ¡Se, se, 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 suena! Y para todos los que ríen, que en el fondo lloran La gata y el payaso ¡Se, se, 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 suena! ¡Vaya! Compadrito El bobo que está marcado Se parece a mí ¡Vaya! Mi vida no es como la ves Mi vida no es como la ves Me ven feliz y no lo es No tengo novia como ves Será Lucía no lo es Será Rosita no lo es Hasta pastora España se ve Hasta pastora España se ve La gente piensa que no es La gente piensa que no es Soy un payaso ya lo sé Soy un payaso como ves Yo no soy guapo ya lo sé Tampoco veo como ves Me estoy sufriendo solo por vos Me estoy sufriendo solo por vos ¡Se, se, 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 suena! Y los amigos de siempre y para siempre ¡Chao, pescado!